...secretaria heredera, oficio tradicional en los pueblos de la costa del Cantábrico. ¡Bienvenido! ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¡Sondo! ¿Ya tenéis redes aquí para coser? Es lo que tenemos, redes. Bueno, pues tengo mano de obra, traigo. ¡Ay, qué bien! O sea, que les tenemos que enseñar a coser. Sí, a ver, a ver. Habrá que enseñarles. Bueno, estas son las redes que usan los pescadores para pescar. Pero claro, ¿qué pasa? Si las redes tienen un agujero... Pues hay que coser, porque si no, echas la red y se escapan los peces. Entonces, Julita, ¿qué artilugio llevas en la mano? A ver, explícalos qué es eso. Llevo una aguja e hilo. Poneros de rodillas, mira. O sea, Julita, que tú eres la valenciaga de la red, ¿eh? Bueno, aquí somos todos. Aquí todas somos o hijas o mujeres de armadoras. Es más familiar, ¿no? Esto se hace gratis, gratis, ¿y? ¿Cuántas horas? Uy, la madre del cordero, espete un poco. Una jornada, seguro. Aquí en primavera puedes estar desde las ocho de la mañana y con un bocadillo hasta que te dé la luz del día. Julita, ¿y no descansas ningún día todos los días? Sí, sí, no, no, no siempre. A ver, esto. La verdad es que no nos valoran con todo lo que trabajamos, con todo lo que nos estropeamos. Eso hay que cambiar, Julita. Sí, ahora han empezado, cuando yo me he jubilado. ¿Cómo os aclaráis? Porque parece un poco lío con tanta reza aquí y tal. Ay, hijo mío. ¿No te da como impresión de no voy a acabar nunca? Oye, guapo, oye, ¿tú cómo empezasteis en la televisión? Primeramente... Poco a poco. Pues lo mismo, como en todas las cosas. ¿No te creas que todo el mundo sabe barrer? Claro. Si no coges una escoba... O hacer una tortilla de patatas. Ya ves. ¿Ves? O pelar patatas. Por eso, o pelar patatas. Que no pelar una patata en mi vida, tía. Madre mía, en el lío que me he metido. La primera vez que hice tortilla de patatas, que es la única que he hecho porque me salió fatal, lo que hizo fue que no freí las patatas. Ha sacado moda ella. Se llamaba como zigzag o algo así. Pulito, una cosita, ¿cómo sabéis de quién es cada red? Porque aquí están todos mezclados. Aquí hay solo uno. Aquí hay solo de un barco. Solo de un barco. Es solo una red. De una familia. ¿De dónde? Es solo una red. ¿Todo esto? 700 veces. ¿Hasta allí todo es una red? Todo es uno. Y pueden venir como tres, cuatro barcos con la red rota. De aquí tienes que salir harta de coser. ¿Ya coséis? ¿Ya surfís los cuellos de las camisas y eso en casa? Sí, chico. ¿O dices, mira... No, no, no. ¡Visona, haz tú! Si no sabéis hacer nada. Si no sabéis poner ni un botón de la bragueta. Aquí hacemos red, casa, tiramos niños, os mimamos. Si no fuese por vosotras. Si no fuese por nosotros. Matriarcado. Equipo. Tenemos el matriarcado. Ay, hijo mío. Vamos a aprovecharnos de que tenemos hoy manos. Claro. Ay, esperad, ya os voy a llevar yo a un sitio, que tengo la red rota y me vais a coser. ¡Hala! Concha, que me quedó reda. Regresamos a Ardales para enseñarles a nuestros vascos un fruto que seguro que desconocen. El higo chumbo. De eso se trata la segunda prueba, de recoger chumbos. Y hay que tener cuidado porque sus espinas ya sabemos que son muy finas, vuelan con mucha facilidad y se te clavan sin darte cuenta. ¡Oh, dulce manjar metido entre espinas! Alimentaste a criaturitas sin pan y sin rumbo, que pululaban con cara de alambre. ¡Oh, héroes! ¡Oh, gorditos! ¡Oh, rico chumbo! ¡Oh, rico chumbo! Bueno, muy bien. ¿Tú crees? A ver, sí me ha gustado, tampoco me ha entusiasmado. ¿Habéis probado alguna veigos chumbos? No. ¿No lo habéis probado? No, pero teníamos ganas ya, eh. Esto está buenísimo. Lo único que pasa es que tengo en mi llarrafojo y yo después. Pero algo está muy bueno. Bueno, él se dedica a coger los chumbos y a venderlos también en el pueblo y no es una tarea fácil. No, 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 fácil no. ¿Quiere recogerlos o venderlos? Recogerlos es trabajoso. Venderlos más. ¿No compran los del pueblo? Una vez de compra y otra vez no, pero hay que venderlos. ¿Y qué sabor tiene? Eso es igual que jamón. Pues es. Igual que jamón. Esto es pata negra. Esto es pata negra. Íbamos subiendo, 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 subiendo y subiendo y yo solo pensaba en mi falda, mi falda, 15 centímetros de tacón y yo en pleno monte para coger unos 5 chumbos con pinchos. Yo he tenido un lapsus hoy. Entonces me he venido con los tacones y la falda, pero el Kahn, que es muy buen compañero, me ha dejado un bañado para poder ponerme las zapatillas y poder trabajar bien. Eso te lo tienes que quitar. Me ha gustado el hombre, Rafael. ¿Ha sido? Es que me ha gustado, me ha gustado. Tiene de todo, gato, perro, gallina. Esto es un circo. Tomate, cimiento. Este es el muerto, calabacín. Esto es todo ecológico, habichuelas. Si nos portamos bien, nos puedes dar un tomate para cenar. ¿Qué te parece? Pues claro que de muy bien. Digo, me cago en la mano. Uno no, doy un puñado. Me está camelando, Rafa. Ya, 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 la estoy viendo, la estoy viendo. Escucha, que yo estoy cazado, ¿eh? Ah, no, no, no. Yo te prometo que voy a ser formal. Hemos ido a coger higos chumbos. Higos chumbos le llamamos. ¿Te ha dicho chungo? Chumbos. Higos chumbos. Higos chumbos. Muchachos, os voy a explicar como antiguamente se cogían los chumbos, que no había guantes, ni había tenazas, ni había... Pues se pica que no vea, ¿eh? Se pincha y se teclava que no vea. Esto se coge una penquita de esta, se coge esto y se raspa así, un trasuelo. Para quitarle el pincho. Ah, y una cosita así. Y entonces ya se puede, se puede coger el chumbo. A ver, ¿cómo es? Se coge y se le da media vuelta. Una penca así enorme y lo hemos utilizado de manopla como la del horno. No tenía ningún misterio para coger. Y bueno, claro, ahora viene lo complicado. Ya está, ahora... No, 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 yo la pincho, la machaco más, por si acaso. No, ahora es que le tienes que dar la vuelta. Dale bien a la penca contra el suelo, que las espinas son peligrosas. Ha cortado la penca, la me dio el zapato. Joder, me he pinchado entera, ¿eh? Eso también tienes que valorarlo. Sabíamos que tenían pinchos, pero no tantos, ¿sabes? No tantos. O sea, así, ¿no? Muy cogido. Escuchad, escuchad, retirarse pa' acá, retirarse pa' acá un poquito. Cuando yo le coge el chumbo, ¿sí? El aire, cuando corre el aire, las espinas se van pa' allá. Y os vais a caer en un ojo. Yo, la verdad, que lo del viento y eso no le he hecho mucho caso, porque sonaba un poco... No pensé, ¿esto qué va a soltar? Joder, si suelta. Tanta espina por cada chumbo, pues, joder, tienes que ir con protección. ¿Por qué? ¿Y aquí tenés seguridad, entonces, gafas y todo eso? Aquí, aquí, no, no, no. Antiguamente no había cojadera. ¿Ves la espina de volar? ¿La rey de volar o no? Otra vez. Rubia, quítatela ahí. Sí, porque va, va, lo mío, ¿eh? Yo en realidad he venido con tacones al campo, pero soy una tía de campo, a mí se me nota, se me nota, tengo esencia de campo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, me ha dicho una señora que tiene unos palos ya hechos, con un yogur, o sea, que nosotros hemos ido allá los locos. Esto se coge con esto y se hace así. Ah, qué guay. ¿Para quitarle la espina? Para quitarle la espina. Y ahora que hay que estar en contra del aire también, ¿no? Hombre, siempre, el culo he vuelto al aire, siempre. Bien. ¿Y ahora no pinchas? ¿Eh, duele? Bueno, para ahora lo vayas de vosotras. Amech, no metas la mano, chiquilla, que te vas a pinchar. Pues yo, me dicen que soy bruta, pero no pensaba que tanto, pues los cojo y tal, y bueno, estoy entera de pinchos. La subres de pincho, tengo el culo de pinchos, tengo todo de pinchos. ¿Qué es donde están quedando perfectos? ¿Sí? Sí, digo. Yo creo que, no lo digas por compromiso, mira que no me enfado, que no me enfado, ¿eh? No, no, tú con chumbos te lo metes para los dos, porque no te pinchas siquiera ya. Coge, coge. Igual que ha sido antes de valiente, coge. Pero los pachurres. ¿No se pincha? Si está en barrio. O sea, broma. Pero que tiene que ver eso tiene, ¿eh? Pero hombre, la habrá en barrio bien. ¡Ah! ¡Ah! Fijaos de cómo se pela esto, ¿eh? Si cosechar los higos chumbos tiene su técnica, pelarlos también tiene su intríngulis. ¿Vale? Por ahora vamos bien. Las orejitas al lado. Muy facilito. Y ahora le metes el dedito aquí y haces... Es muy facilito. Ahí está, y te lo come. Mira, pensadme más a mí. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapo de tu lado. Ha sido metérmelo a la boca y me han subido todos los billies que puedo llegar a tener. Todos me han subido. ¿Cómo le dices que no me han gustado? ¿Y cómo intenta ser simpática? Pues claro, yo poniendo mi mejor cara. Ah, ¿y para adentro? Es que yo esto me da... ¿Adentro? Los higos me dan yo, yo me dan... Bueno, yo lo higo, pero yo no lo higo. Yo también lo que higo. Quiero vivir durando mucho tiempo yo. ¡Calla, hombre! Sí. Un poquito, un poquito, un poquito nomás. ¿Chumba? Que sí, pues. Está bueno. Nuestros concursantes andaluces van a echarle una mano a Julita, que tiene una red agujereada en el puerto de Guetaria. Van a tener que coserla para que sea efectiva y no se escape ni un solo pescado. A ver qué tal se les da coser. Sí. ¿No? Tenemos aquí a Ofi y a Primi que les van a echar un cable. Cualquier pregunta, estáis en buenas manos. Van a tener que hacer coser un agujero así. Al siguiente, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Al siguiente. La cabeza de Gorka. Muy bien. Muy bien. Y a ver, ¿quién de ellos hace el mejor? ¿Ven? Y bien, y bien cosido. Y bien cosido. Bueno, tú luego vas a estar a ojo a vizor, ¿no? Sí, sí, ya voy a estar yo. A mí esto de que me pongan a coser no me ha gustado mucho. Totalmente. Yo sé que yo coserlo, lo voy a coser, pero tiene que llevar una dirección. Coges la hoja, le das la vuelta y aquí tienes que sujetar. Meto, para acá. No, en el pie. El pie. Para la cosa difícil, tela. Esto lo tienes que traer aquí. Y tú siempre que tienes que quedar cuatro. Le haces dos nudos ahí y después yo ya te digo dónde tienes que seguir. Vale, y el nudo como sea. A ver. Que no cojas, que cojas con los dedos. Que esto no es tela, es una red. Mete la hoja por aquí, por ahí un cuadradito perfecto. Coge con los dedos, con los dedos. Es que no le cogía el rollo. Esto lo van a hacer nunca. Va bien. Ya te he dicho que me costó ocho años. Totalmente. Si es por vosotros, a Euskadi no llega un atún. Bonito del norte, chico. Venga, brío, brío. Ahora tienes que llevar el hilo hasta el nudo. No parece que ninguno de ellos tenga mucha práctica con el hilo y con la aguja. Aunque ganas le pones. Sí, hasta el nudo. Yo nunca había cogido una aguja y un hilo en mi vida. Bueno, se lo han dicho, ¿cómo va esto? Esto va, que me voy a cocer yo a la red. Pero tú te has cosido alguna vez algo. Yo qué sé, pues no me está viendo cortar. Este, ¿no? Sí. ¿Cómo han dicho? Pero mete el dedo ahí. El índice. El pequeño no, el pequeñino. Este, este, el índice. María, por Dios, el índice es el de señalar. El te indica, tú con qué indicas. Claro. Es súper difícil. Yo no sé lo que tengo aquí ya formado, primi. Yo quería que era primi porque quería ser prima mía. Y es que no, es que se llama la mujer primitiva. Tiene más años que la girarda. Aquí, ¿qué has hecho tú? Aquí, ¿qué has hecho tú? Ya me quedas flipado. Primitiva. Bueno. ¿Eso es el rama o un remase? Tienes, tienes buena idea, ¿eh? Sí. ¿Ha visto? He cosido divinamente. Primitiva. ¿Cómo va, nuestra María? Admirable, porque va yo. Me estoy acordando de los payasos de la tele. Así cosía, así, así. Así cosía que yo la vi. Increíble. Todo es ponerte y sacarlo para adelante. Aquí voy yo solo. Es que tú vas fenomenal, ¿eh? ¿Que yo voy fenomenal? El gomio es un fenómeno. Se defiende, ¿eh? Sí. Dímelo de verdad. A ver, a ver. ¿Cómo van? Están un poco perdidas. Me creía que esto era coser y cantar, vamos. Muy callado, Tereo. ¿Qué? Muy callado que no... Vamos. ¿Estás concentrado? Concentrado en el tema. ¿Has cosido alguna vez? En mi vida, ¿ha cosido? La costura esta se llama un poquito irregular. No, 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 no. Suentes mucho. Así, ¿vale? No, 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 el trabajo de la redera consiste... Ni lo corto. Eso es, porque si no se enreda mucho. Vale. Bueno, pues toca el momento de ponerse de pie. Llega el momento de que los expertos valoren el trabajo de los concursantes. Vamos a empezar con Pedro. Uy, eso, por favor. Sí, sí, es para que no se pierda. Pedro, enséñanos, enséñanos. Esperando a ver si me suelto. Con ese delantal que parece que llevas una minifalda. Primi, ¿cómo está? Bien. A ver, ¿cómo está mi Primi? Bien. Bien, bien. Pedro me ha parecido que arriesgaba más. Se lanzaba fácil. Y ya está, todo perfecto, creo yo. El mío es que me han dado un boquete que cabe un barco. Alberto, eres la alegría del bonito, del atún y de todos los peces en general, porque por ese agujero se te escapa toda la pesca. Alberto dudaba más y... Pero a mí mandar boquete más grande y doble, ¿no? ¿Era doble el boquete o...? No. A ver las chicas, las nescas. Muy bien, muy interesadas. Ya les... se les ve que... lo que pasa es que no tienen tiempo para aprender. No, está bien. Bueno, parece que un atún se quedaría enganchado ahí, ¿no? Sí. Si tú cierras el agujero no se colaría ningún pescado por ahí. Hay que cerrar, como sea, pero cerrar. Bien. ¿Y María? Conquita poco. Le he visto que tenía ganas. ¿Perdad, María? Bueno, pues yo creo que ya se han enredado bastante, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Solo agradecer la colaboración de Ophi y de Primi. Es caricasco. Es caricasco. Segunda parte de la prueba de los higos chumbos. Nuestros vascos van a tener que vender la mercancía cosechada por las calles de Ardales y les acompañan los sabios. Os recuerdo que solo tres llegarán a la final. Yo tengo una canción de Ardales y los datos. Os cojo yo la carretilla. Los hombres nos los pedimos. Tarda poquito, ¿eh? Vale. Venga, aquí. ¡Piño! Mira, ¿eh? He hecho una canción. No, esto. Por favor. Venga, aquí. ¡Piño! Ya le he hecho. Os tenemos que hacer una cancioncita. Que hemos venido a vender. Digo el chumbo de Rafael. Chumbos. Que solo hacen más que pinchar. Cójaros despacio, no se corten. Ahí está. Goma. A ver, ¿cómo? Sensaciones. Sensaciones. Bueno, ¿nos compras cinco chumbos por dos euros? A gente está un poquito reacia a comprar, ¿eh? Ahora le vamos a dar de probar y go. Chumbito, 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 chumbito el Rafael. ¡Eh! ¡Yoli! ¡Hombre! Mira qué manjar traemos aquí. ¡A euros, a euros, a euros! ¡Cuatro por un euro, niña, que te lo doy, que lo estoy regalando! Eso, vende. ¡Pregona! Ah, y estamos vendiendo cuatro a un euro. Y ocho a dos. ¿Y aquel dragón come un montaje? No, 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 eso fue muy caro. Momento clásico de mercadillo y de vendedores ambulantes. El regateo. Los de la competencia están vendiendo tres a uno. En Málaga, más barato lo venden. Sí, pero olvides que entre que vas a Málaga, entre que apartas la gasolina. ¿Con guantes, a qué tipo? No, sin guantes. Ah, sin guantes. Como antiguamente. Paco, ven aquí. Saque un euro y llévatelo. ¡Para un euro! ¡Venga! ¿Cuánto menos va a vender? ¡Un euro, cuatro! ¿Cuatro, un euro? ¿Cuatro, un euro, no? Que tenemos una competición que nos van a sacar más pasta que nosotros. Vamos a estar comprando porque son buena gente. Muchos de nosotros están currando. Pero esto... Venga, eso no vale, hombre, esto es gordo. ¡A ver, los chumbitos, chumbitos, chumbitos! ¡Cumera! ¡Cumera! ¡Vamos, caballos! ¡Ole! ¡Qué arrojado, qué arrojado! ¡Hola, Majo! ¡Va, va, va, va! Tú tienes que comer más hígol. ¡Bájate, bájate! ¡Con la cartera! John Pélez dice, bájate con la cartera. ¿Este piensa venderle medio kilo hígol chumbo? Hay poco fondo. Tenemos cuatro hígol chumbo que usted no puede sacar a un euro. Pero tengo 20 euros, no tenéis cambio. ¿Cómo? Te lleva la cartera. Te lleva la cartera. Aquella muñeca. Pero por más que se promocione, nadie se le acerca. Te vamos preparando entonces, lo que tú quieras. ¿Cuántos? ¿Cuántos chumbo para tener una plantilla? Hombre, cuatro chumbo. Vale. Cuatro chumbo, venga. Tres de los. Con cuatro lo hace usted. Sí. Con ese cuerpo. Pero usted qué pelada, ¿eh? Cuatro chumbo, un euro. ¡Un euro más! Rapidito que se nos está acabando el tiempo, ¿eh? A ver, este para mí y el otro para mí. Gracias. Gracias. Hemos terminado. La chavala esa, la guapita, se ha mirado a tope. Muchas gracias. Amech ha sufrido el ataque de las espinas y le duele mucho. Hoy, la tarde ha sido jornada de los chumbos. Tengo miles de chumbos. Miles. Chumbo. ¿Chumbo? ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. Andar con cuidado, ¿no? Que se te pueden clavar en las manos. Chumbo. ¿Dónde tienes el dolor? Tiene más peligrosa que... Necesitamos quitar la espina. ¿Dónde tienes el dolor? Igual con el troco. ¡Qué herida, bella! Chumbo. Métete entre los deditos. Prefiero ir a un enjambre en pelotas a por miel que a por híbor chumbo. ¿Chumbo? Chumbo. Siempre con hambre. Charmiento, puf, plantas las espinas. Chumbo. Tanta espina por cada chumbo, pues, joder, tienes que ir con posición. Como alambrada, o como proyectil, o como defensa antiaérea y tal, está bien. Vale, tierra chica, ¿no? Tierra chica. Fatal, fatal, me lo he pasado super mal. Nunca te dejo un gadabal ni con nuestro palco, no, no, no. Tierra, no te queda ni una espina. Para, como, tarda, bella. Me está saliendo muy caro esto de ser randaluza. Yo qué sé, que hostias hemos recogido. Pues, higos chumbos. Han concluido las pruebas del día y queda conocer quién será el chapeldún o la chapelduna. Y hoy la chapela tiene su peso en oro, porque quien la consiga tiene su pase asegurado para la final. Vamos a ver qué dice el Consejo de Sabios. Empezamos en Getaria. Estamos aquí en el puerto de Getaria. Venimos a nuestro Consejo de Sabios. Y ya sabéis lo que toca al final del día. Pero hoy, sobre todo, es un día duro, porque los tres que queden, y solo pueden quedar tres, llegan a la final. Así que, el que o la que se vaya hoy, se ha quedado a un pelo. Y ya sabéis la dinámica. Diremos quién se lleva la chapela y quién tiene que abandonar tú al norte y yo al sur. Tenemos aquí a Julita, a Xavi y a Pili. ¿Cómo les habéis visto a nuestros cuatro fenómenos en el día de hoy? Bueno, la verdad que han tenido un día entretenido. Sí. Viendo un poco cómo han andado todos en el frontón, que han andado todos bastante bien, hemos decidido, después de haberlo hablado, que el ganador de la chapeleaduría sea... Pedro. Bueno, soy Jonas, Pedro. Por cómo has jugado a la pelota, estando ya en la final, lo que te sientes es una alegría y un arboroto. Por todo el cuerpo que te estás a punto de morir. Pero Jonas, Pedro, entonces automáticamente pasas a la final. Uf. Eso ya no te lo quita nadie. No. A la final, de tú al norte y yo al sur. Enhorabuena, Pedro. Gypsy, Chapeldum otra vez y finalista. Falta por ver quién va a acompañar a Pedro en la gran final y a quién van a eliminar en el programa de hoy. Vamos a ver, vamos a ir por partes. En el frontón, María y Laura no han estado muy finas. Que digamos, y Alberto no ha conseguido cerrar todo el agujero de la red. En fin, que la última palabra la tienen los sabios. Ahora toca decir quién nos abandona. Pili, ¿quieres decir algo? Bueno, esta es la parte más dura para nosotros, aunque hayamos tomado la determinación entre los tres, me toca a mí. Recordaros a los tres que dais ahora, que los tres habéis tenido la sensación de haber tenido la chapela, que no es poco. Algunos dos veces y otras veces uno. Pero bueno, por lo menos eso. Y también uno de los tres, pues habéis ido repescados, que no es poco. Que habéis tenido otra segunda oportunidad. Lo que hemos visto es que estáis dándolo todo y todo, todo. Pero hay uno en particular que nos ha parecido que se le ha ido hasta el alba. Está tan concentrado para hacer bien los ejercicios que se le ha ido hasta el alba. Bueno, entonces hoy tenemos que eliminar... Alberto. Se te ha ido hasta el alba, hijo mío. Hasta el alba. Es que te ha ido por todo. Sí. Hasta el alba se te ha ido. Y ya sabéis, ahora se destreaba lo todo. Y que para mí usted destreza y los ganadores. Bueno, desde que me repescó María, yo he llegado y lo he echabando todo. Está ahí mi niño otra vez. Se va, merea, lo vuelvo otra vez. Te lo he dicho, digo, yo, o te va o te queda, pero no me hagas las cosas. Y ahora mismo es una mezcla de sentimientos extraños porque tanto tiempo juntos todos, pues también se siente por tu compañero, el que no ha podido llegar. Le he dicho que nos vamos fuera, que nos tenemos cerquita, que en media hora nos vemos y que nos vamos a ver cada cinco días o cada día. ¡Aquí fue la boba! Yo lo intento apoyar Máximo y siempre lo estoy levantando y siempre estoy con él y lo engancho y le digo y le hago. Vuelve la boca. Que vuelve la boca. Hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos, en los remados, para adelante y para atrás. Pues la verdad, desde que me repescaron, ningún momento me ha parecido que vea un mal amazón. Hola, este va, este va, este va, este va, este va, este va, este va. Te he entendido mal. ¿Cómo? Parte de va, este va, este va, este va, este va, este va. Este va, este va. Me ha parecido, todo hecho, me ha parecido una experiencia impresionante. Que viene, hola, que viene, hola, Alberto, 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 hola. Yo creo que todos los momentos han sido buenos, no ha habido ninguno peor, algunos más bajos, otros más altos, pero ningún momento ha sido el peor. Creo que todo lo que me llevo de aquí es bueno, desde el principio hasta el final. Le tengo mucho a todo el programa de todos mis compañeros y bueno, una experiencia que no se iba a olvidar y me llevo lo menor de usted. Agur Alberto, ha sido un magnífico concursante y te vamos a echar de menos, claro que sí, pero ahora tenemos que irnos a tardarles porque queda conocer la decisión del Consejo de Sabios en esta localidad malagueña. ¿A quién va a entregarle el abanico? Y este abanico también asegura el pase a la final. Cada día dais un pasito más en vuestro reto por convertiros andaluces. Vamos a hacer una valoración de lo que han hecho, que han hecho un poquito de compás, bailando flamenco, bailando rumbita y han vendido ego chumbo que no habían visto un ego chumbo en su vida. ¿Cómo lo habéis visto? La verdad que los chicos, yo que iba con ellos, súper bien. Mari, tienes que reconocerlo, hemos estado mejor. No, y las chicas muy bien también. Hemos vendido más chumbo. Pero menos dinero. Nosotros hemos vendido menos chumbo y hemos tenido más ganancias. Y nos dan más tiempo. Por lo tanto, tenemos un empate casi, casi igual. Y nosotros ganamos más dinero. Claro, triplicamos el dinero. Bueno, vamos a dejarlo hoy en un empate. Vale, vamos a dejarlo en un empate. Están demostrando cada día ser más andaluzas. Lo han hecho muy bien en el baile, han movido muy bien las caderas. Unos mejor que otros, pero bueno, con mucho arte. Hoy le damos el abanico. Ameth. ¡Bien! ¡Ahí va! La pobre Ameth no pudo ni agarrar el abanico por las espinas que tiene clavadas. Es muy querida, es muy abierta, se enrolla mucho con la gente, la gente le quiere mucho, tiene mucha atracción. Estoy contenta porque he tenido la oportunidad de poder llegar a la final. Eso es para que se te quite un poquito el dolor de las manos que tiene, que está así la pobre. Sí, que se lo merece. Torio Nakamet, otra vez campeona, otra vez con el abanico. Ahora falta ver quién le acompaña en la final y quién se nos queda por el camino. Bueno, Janine no ha andado muy fina que digamos, ha estado un poquito desconcertada con el flamenco y a Ecaín lo de toca las palmas al pobrecito mío, no termina de dársele bien. ¿Lo de los higos chumbos? Pues todos han tenido sus más y sus menos con las espinas. En fin, que vamos a escuchar a los sabios. Los cuatro merecéis estar en la final, pero claro, uno de vosotros se tiene que ir hoy. Y ha llegado el momento. Consejo de sabios. ¿Quién es el que ha sido menos andaluz y por tanto se queda a las puertas de la final? Las personas que van a disputar, a disputarse ese título de hijo predilecto de Ardales, van a ser las siguientes. Por supuesto, Iratia Metz, que ha ganado hoy el abanico. Esta es la final, la Metz. La va a acompañar también... Ecaín Oh, bye bye. Bye bye, Ecaín. Sucsivo. Ecaín, Sucsivo. Y por último... Yompe, con un beso muy grande para Janine, de toda nuestra parte. No, a mí me da igual. Lo veo merecido y ni tan siquiera me ha molestado. Sí, me ha dado claro, al final era ella o yo, ¿no? La noche viene cargada. Tú, to my eyes. Romantic moment, ¿vale? A ver, he llegado muy lejos, muy, 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 muy lejos. Nadie ha apostado por mí. Forastero, estamos pasando por el Cantito del Rey. Piense en la altura, en la danza... No estoy triste porque, la verdad, lo he vivido todo. He recorrido toda Andalucía, he vivido todas las pruebas. He llorado, he reído, me he emocionado, me he sentido súper querida. Un amor que no entiendes ni tan siquiera. Y lo he dado todo. Rafael, mírame, que me das confianza. Voy, voy. Los vecinos del pueblo, todo el apoyo que te dan, son un encanto, nos han tratado genial. Hola, hola, Ardales. ¡Ah, la brunera, gracias! No quería llorar. ¡Qué culpa tienes, tómate! Me dio una persona muy especial, que es Irati. En el aeropuerto me acuerdo que me acompañó mi prima y me dijo, Yami, con esa chavala te vas a llevar y no se confundió. Y es que no es que lo recitamos, no. Es que hemos empezado ya a sentirlo. Lo vivimos. Hemos empezado las cosas ya a sentir. Ha sido mi gran apoyo. Tiene gracia, es una tía, es muy buena tía. ¡Te quiero! Janine, hasta siempre. Tienes que estar orgullosa del gran trabajo que has hecho. Y la semana que viene, la gran final. Tres en Ardales, tres en Getaria y solo puede quedar uno en cada pueblo. No os lo perdáis. ¡Guerobarte la cunoc! Hasta la semana que viene. Aquí, en un programa específico. Dios, tienes tu chivo, tienes tu plaza, tienes tu calle, tienes tu estatua con el chivo. No sé por qué no te quedas aquí. Me quieren más los de aquí que los de allí. Pero ese qué plano, hosties, pues, si me muevo aquí no salgo. Echa pa' atrás el zone ese. Que tienes que estar en ese plano. Cuádrame así, así si me muevo, ¿me tienes? No puedo. Yo te busco, venga, yo no te preocupo. Dale. Venga. Esta película se emite en Canal Sur 1 en versión doblada.